Para presentar la ceremonia de graduación de estudiantes miraflorinos del nivel secundario. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores y padrino de las promociones. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Un saludo especial a todos ustedes. Un saludo especial al doctor Carlos Contreras, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores. Un saludo especial a los docentes, directores, padres de familia, a los graduandos que hoy estamos, y me incluyo, celebrando esta etapa, este cierre de una etapa para comenzar una nueva etapa de vida. Hoy tenemos tres promociones acá, 245 alumnos en este salón de actos que a mí siempre me gusta ver lleno, y hoy estoy muy contento cuando lo veo lleno de 245 futuros, profesionales, personas que están saliendo a una etapa distinta en la vida. Una etapa distinta donde yo estoy seguro que siempre se van a presentar los retos, pero estoy convencido de que ustedes van a poder llevar adelante cualquier sueño que ustedes tengan. Para eso, necesitamos que aquellos valores que nos han inculcado en nuestros colegios, nuestros padres, nuestros maestros, que hemos aprendido, siempre estén presentes. Y ustedes, como personas, que son lo más valioso, sabrán aplicar esos valores para seguir creciendo, innovando, caminando, mejorando en su vida. Un abrazo para todos ustedes y un deseo muy grande de mucho éxito en todo lo que emprendan de aquí en adelante. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.